Como me gusta el cuero A mi me encanta el cuero Como me gusta el cuero A mi me encanta el cuero R1, Joel y Randy Como me gusta el cuero A mi me encanta el cuero Te ves que lo veo bailar Y me como mi tiempo Me bebo un trago y vengo Que lo mio no molesta que le bale usted a el Tía y dólares Oí que es por yo Te vea Joel Súbetele y mátala Lalalalala Vamos abacilarle esta noche Yo quiero que caiga aunque sea un cuero En Santo Domingo, yo voy a hacer que goce Te llevo a San Isidro, si no pa' el doce De esta maquita se tira su voce Difícil se hace, pero yo sé que No, no, no se me va a quitar Por parte lo que pienso, el palma no está Y con el R1 Se tripe el salvador y mi socio el chulo Vente maquete, guadalajate mate Arrequíndate el bate Ya no hay confusión a esta combinación Ponle atención Ya no hay confusión a esta combinación Tú tienes que ponerle atención Uh, la, 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 como me gusta el cuero Uh, la, 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 me encanta el cuero Uh, la, 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 como me gusta el cuero Uh, la, 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 me encanta el cuero Ya no importe esta noche Vango otra mala pa' matarla Que mala dale duro Sin parra Te doy lo que te gusta Toma en la cama rabiosa Me la llevo tomo en la carroza No importa si son de Juren o Aina Mosa Barrio obrero O de puerto nuevo Soy de Zacatau Y yo quiero un par de cuero, fino leather que me llenen de placeres. Me la robo con mi coro y le doy pa' los moteles. L no frene, avance, acelere. Estoy demasiado avanzao' por todos ustedes. Joel y Randy, manín con la esencia. Calle y mujeres que no hay competencia. Mato a mi gente, Red Day, Puerto Rico. Súbelo a toque, reviente en la disco. Súbelo a toque, reviente en la disco. Dígame usted al igual que yo. Se ha enfangao' o se ha probao' con un un cuero en la quince, un cuero en la ocho. Que nosotras en normal tú estás llevado pa'l descombro. Lo sé que tú no puedes llevar recogido pa'l descombro. Tú has enfangado también. Lo sé que me ha recogido al igual que yo pa'l descombro. Te gusta el cuero también. Desde la avenida hasta la esquina. Servicio a domicilio, hotel, baño, la cocina. Sé una moroca o una cuero high class. No hay piedad después de mi va DJ Young. No te quites gringo, sube el bajo y mátala. Joguel, mátala. Randy Bartra, déle los suegos y mátala. Joguel, mátala. Rando, saca de lo mío. No te quites jazz, evolución y a life. No te quites más, vamos a matar. Live music. R-I-V-E. Live music, chule, chule ese dice live. R-1, caracuelo. Mi socio es chulo. La bella, tú sabes a los manzana y me duele. La bella, tú sabes. Ana, manzana y me duele. Dominicano Tabii, man. Estamos rompiendo la discoteca con todos los poderes. Sí, I wanna bite. White, Chowell y Randy